Hola amigos, hoy es viernes 6 de enero de 2023. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día, porque, como dice San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. En la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta de San Juan, encontramos esta exclamación, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que a estas alturas de nuestras celebraciones del tiempo litúrgico de Navidad, estamos totalmente convencidos de la importancia de creer en Cristo, el Hijo de Dios. Esa parte está fuera de duda, pero yo creo que puede ser oportuna una pequeña reflexión sobre esto otro que se nos dice, ¿Quién es el que vence al mundo? O sea, que hay que vencer al mundo. Tradicionalmente en la Iglesia Católica se ha dicho que hay tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Y por supuesto, nosotros en el nombre de Cristo queremos vencer al demonio, al mundo y a la carne. Lo de vencer al demonio está claro, es la raíz de las tentaciones, es el adversario que se opone al reinado de Dios, al reinado de Cristo, es el mentiroso desde el principio, es decir, eso queda claro. La victoria sobre el demonio es indispensable y sabemos que esa victoria sobre el demonio pues va tras el rastro de aquella gran exclamación de San Miguel, San Miguel Arcángel que dice, ¿Quién como Dios? Esa parte la tenemos clara. También sabemos que es necesario vencer las obras de la carne porque estamos convencidos de que una vida entregada a la sensualidad o a la lujuria o a una comodidad perezosa y egoísta jamás podrá ser agradable a Dios. Esa parte también está clara. Pero pienso que de esas tres expresiones, vencer al demonio, vencer al mundo y vencer a la carne, sobre todo la de vencer al mundo es un poco difícil de entender para la mayor parte de la gente. Y como la primera lectura de hoy nos habla de eso, de vencer al mundo, entonces yo creo que es necesaria una explicación. Vencer al mundo, ¿por qué es necesario? Bueno, un primer motivo está en que el demonio mismo es llamado el príncipe de este mundo. Como que está el rastro, como que está el olor. El hedor asqueroso de Satanás está en tantos lugares de esta tierra, especialmente allí donde el poder entra en juego. Entonces parece que tiene mucho sentido eso, ¿no? Si él es el príncipe de este mundo, pues hay que vencer al mundo. Otra razón para vencer al mundo la podemos encontrar cuando el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero nos dice, refiriéndose a Cristo, el Logos, la palabra, el verbo es Cristo, y dice, en el mundo estaba y al mundo vino y el mundo no lo recibió. Pero ahí se nos muestra que hay un rechazo del mundo hacia Cristo y por consiguiente se nos muestra que todo el que esté de parte de Cristo, de alguna manera, pues tiene que vencer al mundo. Además, esta misma primera carta de Juan, que hemos venido escuchando en la primera lectura de estos días, también dice abiertamente, no améis al mundo ni lo que está en el mundo, porque todo lo que está en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, está contra Dios. Pero además de todas estas citas bíblicas, pues tenemos el testimonio de los santos, que nos muestran que el reinado o los reinados de este mundo están marcados por tres palabras que son terribles. La primera palabra es la palabra vanidad. La segunda palabra es la palabra mentira, es decir, el reinado de la apariencia. Entonces, primero es la vanidad, ese querer sobresalir yo y recibir la aclamación de todos y recibir la ovación de todos y el honor de todos. Y ya Cristo dice en el Evangelio de Juan, ¿cómo van a buscar ustedes el honor de Dios si cada uno está peleando por su propio honor? Bueno, dice no honor, sino la gloria. ¿Cómo van a buscar la gloria de Dios si cada uno está peleando por su propia gloria? Entonces, la palabra vanidad es muy característica de este mundo. La palabra mentira en forma de apariencia, el vivir de la apariencia. Y la tercera palabra es la palabra complicidad. Esa complicidad que hace que nos dé miedo ser diferentes. Esa complicidad que hace que no queramos ser diferentes. Esa complicidad que hace que continuamente estemos pendientes de qué es lo que está de moda, qué es lo que se usa, qué es lo que todo el mundo habla. Y esa complicidad tiene un poder supremamente grande, especialmente en muchos niños y jóvenes. Si en el salón de clase todo el mundo utiliza un lenguaje de grosería, de obscenidad, de vulgaridad, muy probablemente tu hijo ya se está expresando así, porque es lo que oye. Si todos se drogan, quieren drogarse. Si todas abortan, quieren abortar. Entonces, vanidad, mentira y complicidad son tres grandes rasgos. Son la especie de trinidad oscura bajo la cual está el mundo, el mundo presente. Y por eso hay que vencer al mundo. Vencer al mundo es no dejarse llevar entonces por la vanidad, ni es dejarse llevar tampoco por la mentira, ni es dejarse llevar por la complicidad. ¿Y cómo nos ayuda a crecer, creer en Cristo para vencer a esta trinidad oscura de vanidad, mentira y complicidad? ¿Cómo nos ayuda? Pues yo te lo voy a decir. La vanidad, ¿cómo seguiremos las vanidades de este mundo? Si estamos realmente buscando lo que es permanente, lo que es eterno, y sobre todo si estamos buscando la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a seguir las apariencias y mentiras de este mundo si de verdad llevamos en nuestro corazón la verdad de lo que somos y la verdad del amor que Dios nos ha tenido y la verdad oscura del hueco del que Dios nos ha sacado, el hueco de nuestro pecado, la tumba de nuestras culpas? ¿Y cómo vamos a caer en la complicidad con el mundo cuando nos damos cuenta lo que dice el Salmo? Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. ¿Cómo voy a seguir yo esa complicidad? Entonces sí, hay que creer en Cristo para vencer al mundo y a Él solo el honor y la gloria por los siglos. Amén.